Por favor, la gana. E.R.U. 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 La gente reza. Aca ven en Televisor. Yo nunca escucho tanto santo en Televisor. San Martín, Santa Cruz, San Fuente de Vero, la vela. Y el sueño ni funciona, ya no se ve nada ya. Ruda, tonto, me echa a la gente en el sol. Pero no se puede. Yo tuve la suerte, la bendición, la suerte de estar con los chicos en la concentración y de verdad les digo, el equipo, o sea, el grupo humano que hay adentro, Marqueteño es un capo. Lo que echa Marqueteño es... Tu para acá, tu para acá, tu para acá. Bueno, bueno, bueno. Esta canción que viene ahora es una canción de desamor, se llama Te mentiría.